Hoy 10 de julio en realidad es su cumpleaños, su cumpleaños número 80 y aquí estamos todos para acompañarla y poder desearlo lo mejor a ella. Tenemos varias sorpresas desde aquí desde este lado, así que en primer lugar voy a invitar a Gladys, una de sus hijas, para que nos lea una carta que escribieron para Doña Paula. Muy buenas noches a todos, agradezco a todos ustedes por estar en esta noche tan especial para nosotros, me emociona verlos a todos porque son las personas que mi mamá eligió, que quiso que estén y bueno, yo en nombre de mis hermanos voy a leer esta carta para mi mamá. Querida madre Paula, llegaste para cuidarme, para enseñarme cómo vivir, quitaste mis miedos, solo te importó hacerme feliz. Cuántos recuerdos quedaron en nuestras memorias de tantos momentos vividos junto a ti, madre querida. Tus cabellos platinados por el tiempo son el reflejo de una vida de lucha, de sacrificio, de dolor, de pérdidas, pero también de satisfacciones lleno de bendiciones. Hoy, en tu cumpleaños número 80, nos reunimos nosotros, tu cosecha, la que supiste sembrar y cuidar por tantos años tu familia, que tanto te ama y te desea mucha felicidad. Agradeciendo a Dios por permitirnos compartir un año más contigo, madrecita, esta noche juntos celebramos la vida, tus hijos, tus nietos y demás familias. Brindamos por ti, madre, para que te sigamos teniendo muchos años más y así poder devolverte algo de lo que tanto nos supiste brindar. Feliz cumpleaños, mamá, te queremos mucho, tus hijos, nietos, nueras y yernos y demás familias. Y amigos, gracias a todos ustedes, espero que estén disfrutando y pásenla bien. Muy bien. Cuántos sentimientos a través de unas palabras que no dudo, no dudamos que sean plenamente significativas para su mamá. Y también tenemos aquí saludos y felicidades para Doña Paula de parte de sus nietos, de sus yernos, de sus hijos. Así que permítanme nombrarlos a todos ellos porque quieren compartir también su alegría junto a Doña Paula. Tenemos a todos sus nietos, a Belén, a Fernando, a Silvia, a Guadalupe, Silvana, Chito, Aníbal, Jessy, Valeria, Rodrigo, Gonzalo, a Chiche, Karina, Mauro, Mateo, Nicolás, José María, Rita, Renzo, Luciano, Diego, Karen y Cristian. También las saludan sus yernos, Víctor, Walter y Félix. Y también sus nueras, María, Victoria y Susana. Cuánto cariño, cuánto amor y cuánta vida recorrida. En estos 80 años, para Doña Paula entonces lo mejor. Y el agradecimiento de quienes la rodean día a día. Sus hijos, sus nietos, su familia y todos sus vecinos. A continuación también tenemos otra carta que le quiere dedicar su hijo Sergio. Y ha elegido a Gaby en esta oportunidad para que ella pueda ser quien la lea. Muy buenas noches a todos los presentes. Yo voy a dar lectura a unas palabras que he escrito mi cuñado Sergio. Porque hoy cuando repasaba, ya lo invadía la emoción. Así que me dice, Gaby, haz el favor, leela esta carta para mi mami. En palabras, es difícil expresar cuánto te amo y te necesito en mi vida. Pienso que tendría muchos años dándote gracias por todo el apoyo incondicional que me das. Cuando estoy triste, cuando tengo problemas, estando en tus brazos, todo deja de existir. Tus consejos me han ayudado a formarme durante todos estos años de mi vida, haciéndome la persona que soy. Qué alegría me da decirte, mamá, siento en mis palabras emoción. Puedo presumir de ti una y otra vez y nunca me cansaré. El primer amor de mi vida, hoy cumple años. Y por eso quiero desearte muchas felicidades, que recibas todas las bendiciones que te mereces y muchísimos años de vida para recordarte cada día lo mucho que te amo, tu hijo Sergio. Sin duda, muy buena cosecha, doña Pabla, de hijos y de amores. Los voy a invitar a todos los presentes, por favor, a que nos pongamos de pie para que podamos cantar todos juntos este feliz cumpleaños tan especial rodándole a Dios que ilumine a doña Pabla, que le dé fuerzas para poder seguir transitando la vida y sobre todo mucho amor para regalar a toda su familia. Es el deseo de todos, y seguramente cada uno de sus hijos, sus nietos, sus familiares, sus vecinos tendrán otros tantos deseos para ella. Le vamos a cantar todos juntos el feliz cumpleaños. Bien fuerte, que se escuche de todos. ¡Aplausos! 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 por muchos sueños más, por muchos mejores momentos positivos que poco hoy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy agradecido de ti! ¡Feliz cumpleaños! 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 Amor Amor Tenemos presente también En el saludo a Don Ramón Ávila que es el hermano del corazón De Doña Pabla Es quien la acompaña día a día Es quien Es quien Es todo su cariño Se hace compañía Muchamente Se quieren, se contienen Y él también está presente En esta noche de algún modo para decirle Feliz cumpleaños Doña Pabla Así que, y siguen las fotos Está bueno eso Bien, Luchito, bien Muy bien, Lucho Muchos temas Sé que estás en la vida De la vieja chica casa Tu mirada al ventanal Donde yo sabía saltar Con un grito me retaba Las hormonas ya no están Le enseñaste en tu panino Aprendieron a soñar Le enseñaste a volar Ahora tienen ya sus nidos Madre Qué suerte Voy a traer la cámara Soy feliz contigo Lo que te quiero Y aunque poco antes veo En los escenarios Siempre están conmigo Madre, sé que hoy es un día Quiero regalarte Este ramo de roja Que pide un margen Tu fraganza, tus sentidos El olor de tu piel Madre A Dios agradezco tu muerte O del desarte de un presente Pido perdón a aquellos que no la tienen Y a vos Gracias por la verdad Una palabra, la de Unas palabras Madre Que suerte que te lo haré Con tenerte madre Soy feliz contigo Vení de mí, vení, vení Vení de mí Madre Se quede tu día Quiero regalarme Quiero regalarme Quiero regalarme Quiero plegarme ¿Está grabando? Estoy grabando Que te hace que te imagens De tu corazón Es un salpino Tengo para rato acá Tengo que llevarlo a mi voz Madre 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 ¡Gracias! 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 ¿Le sacas una foto? ¡Gracias! Vamos a compartir otros momentos Dentro de esta fiesta Un momento muy especial también Liliana y Víctor Quieren regalarle a Doña Pabla Che, ¿cómo se baila el balc? Bailar un balc En su homenaje, así que